¿Qué más podrías pedir? ¿Qué más podrías pedir? ¿Qué más podrías pedir? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Qué más podrías pedir? ¿Qué más podrías pedir? ¿Qué más podrías pedir? ¿Qué más podrías pedir? ¿Qué? ¿Again? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué else could? ¿Qué else could you? ¿Qué else could you ask? ¿Qué else could you ask for? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Qué más podrías pedir? ¡Eso es correcto! ¿Qué else could you ask for? ¿Y esto quiere decir? ¡Great job! ¡Eso es correcto! ¿Qué más podrías pedir? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete alani! ¡Adiós! ¡Adiós!